Buenos días. Bueno, comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno del día de hoy, 24 de septiembre, y hoy nos acompaña la consejera de Empleo e Industria, la consejera de Sanidad, y nos acompaña también Alejandra, que es esta campaña informativa que va a empezar a llenar las calles de nuestra comunidad. Es una campaña que trata de recordar a todos nuestros ciudadanos y también, de manera especial, a nuestros jóvenes la gravedad del asunto al que nos enfrentamos. Esta campaña, que ya está en marcha en vídeo, en redes sociales, empezará en medios la semana que viene, y también en el mobiliario urbano de los municipios de alta incidencia, Salamanca, Valladolid, Valencia, Medina, en todos ellos. Queremos que la gente vea las calles, las consecuencias que puede tener no cumplir, no tomar las medidas necesarias para la prevención. Por eso, hoy hemos querido empezar enseñando esta imagen. Por otra parte, los acuerdos del Consejo de hoy, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se declara el incendio de la cooperativa de Covadú como situación especial y extraordinaria, trascendencia y urgente de actuación. Es un acuerdo similar al que hemos tenido ya en otras ocasiones con otros incidentes similares. Y lo que se trata es de poder proporcionar las medidas de apoyo y de simplificar los trámites administrativos para que la cooperativa vuelva a su estado de funcionamiento normal a la mayor brevedad posible. Como ustedes saben, esta cooperativa ocupa el tercer puesto de facturación en España, con 334 millones. Es una de las cooperativas más importantes de nuestro país y es una iniciativa de economía social que queremos apoyar en estos momentos difíciles para ellos. La Consejería de la Sanidad destina un millón de euros para organizar el traslado al nuevo hospital universitario de Salamanca. Se trata de un gasto de 950.000 euros destinados a la contratación del servicio de organización, planificación y traslado al nuevo hospital de Salamanca. También se invierten 436.000 euros en suministros sanitarios para la Gerencia Regional de Salud y el Complejo Asistencial de León. Se destinan, desde la Consejería de Fomento de Medio Ambiente, 8,5 millones de euros para la reforma y explotación de la estación de autobuses de León para los próximos 20 años. Es una reforma que va a sufragar en su integridad la Junta de Castilla y León. Es una reforma muy necesaria para la ciudad de León y a la que vamos a destinar, como les digo, 8.532.000 euros, con los cuales queremos que la ciudad de León cuente con una estación de autobuses apropiada y al nivel del que la ciudad requiere, necesita y exige. También, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se aprueba el contrato de suministro de carburantes para los 180 vehículos de Medio Ambiente de la provincia de León, total de 543.000 euros. Se aprueba también un gasto desde la misma Consejería de 418.000 euros para la mejora tecnológica de la sede electrónica de Castilla y León. Se aprueba también una subvención de 145.000 euros a la Agrupación Empresarial Innovadora de la Construcción Eficiente para potenciar la construcción sostenible. Es una colaboración que venemos teniendo con esta agrupación empresarial en innovación en construcción eficiente. Se aprueban 115.000 euros para obras de urbanización en la localidad palentina de Carrilón de los Condes, que, como saben ustedes, acogerá al año que viene una de las sedes de las sedades del hombre y que es urgente para poder mejorar la localidad y poder celebrar ese centenario con la dignidad que requiere. También se conceden 50.000 euros a Villadangos Intermodal. Como todos ustedes saben, este es un proyecto en el cual colaboran tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de la Nación y es un proyecto en el cual la Junta de Castilla y León está cumpliendo cada día con su parte del mismo. Tenemos ya destinados gran cantidad de los proyectos necesarios y estamos a la espera de que el Gobierno de la Nación inicie su parte, que es la construcción del ramal ferroviario. Es una actuación en este polígono que está consiguiendo que el número de parcelas se agote. Incluso se están extendiendo ya las parcelas en venta en este polígono. Creemos que va a ser de gran importancia también para la ciudad y para la provincia de León. La Junta también amplía desde la Consejería de Familia a 68 familias las ayudas para compensar la caída de recursos por el ingreso mínimo vital. Saben ustedes que ya aprobamos en anteriores consejos ayuda para estas personas que han quedado fuera o perjudicadas por la aprobación del ingreso mínimo vital porque no pierden ingresos con respecto a lo que cobraban con la renta garantizada de ciudadanía y nosotros no queremos que esto ocurra y, por tanto, vamos a destinar otros 65.700 euros para otras 68 personas que se hayan visto afectadas por esta situación. La Consejería de Educación destina más de 100 millones para financiar la actividad de las universidades públicas de la comunidad en el último trimestre del 2020, con lo cual se destinará finalmente un total de 384.343.000 euros. De los asuntos de la Consejería de Empleo les hablará a continuación la consejera de los acuerdos aprobados por la Consejería de Empleo y, por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, la Fundación Miguel de Libes recibe 62.500 euros para la realización de actividades culturales en el entorno de la celebración, como ustedes saben, del centenario de Libes. ¿Ya está? Sí. Bueno, buenos días. Por parte de la Consejería de Empleo hoy se ha aprobado 1,9 millones de euros a las cámaras de comercio para el ejercicio de sus funciones públicas administrativas. El objeto es contribuir a financiar el ejercicio de las funciones efectivamente público-administrativas que tienen encomendadas por ley. Entre estas actividades destacan las dirigidas al estímulo del comercio exterior, la mejora de la competitividad de las empresas o la colaboración en la organización de la formación práctica en los centros de trabajo. Por otro lado, también hemos aprobado en Consejo de Gobierno una aportación de más de 280.000 euros al consorcio de la institución ferial de Castilla y León. El objeto es contribuir a su mantenimiento y al desarrollo de su actividad como parte del compromiso anual con el ente que asume la Junta en su condición de miembro consorciado. Por último, también en el Consejo de Gobierno se ha aprobado la renovación de tres vocales por parte de la Consejería de Empleo e Industria en el patronato de la Fundación Serla. El objeto fundamental de comparecer hoy también es aclarar la postura de la Consejería con respecto a la creación de comisiones especializadas dentro del diálogo social. Una postura que es absolutamente respetuosa con la ley del diálogo social y respetuosa también con la proposición no de ley que ayer fue aprobada por el Pleno de las Cortes. Nuestra propuesta de creación de comisiones especializadas en el seno del diálogo social no solo respeta la ley, sino que pretende desarrollar su contenido, la Ley 8-2018 del 16 de octubre, para la creación de este Consejo de Diálogo Social y regulación de la participación institucional. Señala en su artículo 5 que son órganos del diálogo social el Consejo, el Presidente, la Comisión Permanente y las comisiones especializadas y las comisiones negociadoras. Es decir, desde el momento de su aprobación la ley regula la constitución de las comisiones especializadas y negociadoras. Con ello se pretendía sin duda aportar conocimiento y experiencia porque en las instituciones y las organizaciones que formamos parte del diálogo social necesitamos conocer las necesidades del tejido empresarial y social de nuestra comunidad. Es más, en este momento, en el peor de la historia a nivel económico, laboral, sanitario y social, debemos ser capaces de fortalecer los mecanismos de participación que ya existen al objeto de tomar las decisiones más y mejor informados. Para que las políticas públicas y, en el caso de esta consejería, en las materias que nos afectan empleo, formación e industria sean más eficaces y más eficientes. Por lo tanto, insistir en que no hay ninguna propuesta de modificación de la ley, solo una propuesta de desarrollar su artículo 5 con el único objeto de fortalecer el diálogo social. Propuesta que, como he dicho, respeta el mandato de las Cortes que se aprobó ayer a través de la proposición no de ley. Máximo respeto a la ley y máximo respeto al acuerdo a la proposición no de ley que ayer aprobó este Pleno. ¿Por qué? Porque reconocemos la importante labor que ha realizado el diálogo social y que debe seguir desarrollando. Si no fuese así, no tendría sentido plantear comisiones de trabajo. Apoyamos a las organizaciones que lo integran y seguimos contando con ellas, ya que forman parte imprescindible del diálogo social. Queremos, además, que el diálogo social se implique activamente en los acuerdos y políticas de comunidad. Dicho esto, comisiones UGT y CECALEI, contar con ellas, no impide excluir a otros actores. En estos doce años, en Castilla y León, se han constituido organizaciones que representan a sectores, trabajadores y empresas que son representativos de la evolución y del dinamismo que nuestra sociedad y que, sin duda, pueden y quieren aportar ideas para encontrar soluciones a los problemas que tenemos que afrontar desde la concertación social. Debemos dedicar todo nuestro empeño por hacer del diálogo social un espacio de encuentro y participación de todos aquellos que tienen capacidad y voluntad para trabajar por Castilla y León. La apertura del diálogo social a toda la sociedad ha de ser fruto del diálogo, del esfuerzo y de la generosidad de todos. Respetando estas cuestiones, esta tarde les informo que tenemos comisión permanente y que uno de los puntos del orden del día de esa comisión va a ser la propuesta de creación de estas comisiones, respetando, por supuesto, la ley del diálogo social. La consejería va a plantear en la reunión de la comisión que se celebra esta tarde la creación de estas cinco comisiones, que les voy a trasladar, y que permiten que el consejo, máximo órgano de decisión del diálogo social, pueda tomar sus decisiones con un mayor conocimiento de las necesidades y oportunidades en cada uno de estos ámbitos. Serán economía social y autónomos, formación y empleo, industria y servicios, digitalización y economía verde, recuperación y crecimiento empresarial. Confiamos en la generosidad y en la responsabilidad y en la altura de miras de los sindicatos y los empresarios que conforman el consejo. ¿Por qué? Porque es el momento de sumar, porque la participación y la transparencia son pilares firmes de este Gobierno y porque no se va a reducir la capacidad de decisión de las organizaciones que conforman el diálogo social. Por esta razón, esta tarde llevaremos a la comisión este punto del orden del día. Muchas gracias. Muy buenos días. Como ustedes saben, ya llevamos 218 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial. 215 días desde que se declaró el estado de alarma en nuestro país y 95 desde que como estado de alarma finalizó. Pero esto, como ustedes también bien saben, no significó el decaimiento de la infección, ni muchísimo menos, y nos hemos mantenido todo este tiempo en un estado de alerta y emergencia sanitaria. Hoy quiero enviar mi agradecimiento a los alcaldes. En estos días estamos hablando con multitud de regidores locales que están mostrando total predisposición y colaboración con la consejería a la hora de establecer medidas, ya sea a través de bandos o ya sea aplicando nuestras órdenes en los casos más graves para contener el avance del virus en sus municipios. Es absolutamente relevante la labor que están haciendo de seguimiento de los aislamientos y también va a ser muy relevante la ayuda que nos va a proporcionar para detectarlos e incluso si es necesario en aquellos casos en los que se confirme hacer aislamiento judicial. Están siendo especialmente importantes como aliados en esta etapa. En cuanto a la situación epidemiológica quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han notificado 919 PCRs positivas con 102 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados en nuestra comunidad son 43.879 casos. Si vemos provincia a provincia vemos que en Ávila tiene nuevos diagnósticos por PCR en las últimas 24 horas. Los casos en la última semana han sido 258 y su tendencia es una tendencia global en la provincia contenida. En Burgos los nuevos PCRs han sido 123, en la última semana 620 con un leve descenso en la provincia porque hay algunos municipios como es el caso de Miranda de Ebro que luego comentaré que está aumentando. En León tenemos 184 casos, 607 en la última semana con un descenso en la tendencia global. En Palencia 42 casos, en la última semana 356, tuvo inicialmente una tendencia aumentada aumentada aumentada. Salamanca, 108, 731 en la última semana con un leve aumento pero aquí queremos decir que se ha producido una disminución muy muy importante de la tendencia que tenía Salamanca. Con lo cual, queremos agradecer la extraordinaria labor que se ha hecho desde el Ayuntamiento y agradecer especialmente al alcalde la gran implicación que ha tenido en este tema. Segovia ha tenido 27 nuevos PCRs y en la última semana 202 y tiene tendencia al descenso. Soria 15 nuevos casos, 102 en la última semana y tendencia al descenso. Valladolid, 306, 1204 en la última semana, también leve pero tendencia al descenso. Zamora, 71 casos, 430 en la última semana y con una tendencia al aumento. La situación epidemiológica en la comunidad es que estamos reduciendo el ritmo de contagio a nivel general pero seguimos declarando muchos casos y seguimos subiendo la tendencia de la curva. Es decir, es una curva aplanada, no es como la curva del mes de marzo que casi era una vertical pero seguimos aumentando los casos. Por eso, es tan importante las diferentes estrategias que pongamos en marcha todos y cada uno de nosotros y sobre todo la responsabilidad individual. En cuanto al índice de reproducción del virus, se está reduciendo en nuestra comunidad, siendo la media ya aproximada cerca del 1 y eso es buena noticia. Estamos en una tasa de 1,01. Ayer este índice de reproducción del virus estaba solamente por encima de estas cifras en Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora. Todos los demás se situaban por debajo de uno y esto es bueno porque significa que la contagiosidad se mantiene estable. Pero no nos podemos fiar, es decir, el coronavirus si algo tiene es que puede en cualquier momento hacer un cambio y evidentemente sorprendernos para mal a todos nosotros. A nivel nacional somos la sexta comunidad en incidencia acumulada en los últimos 14 días, los séptimos en los últimos siete días y la tercera comunidad por número de ingresos en la última semana y los cuartos en ingresos en la UCI. Cuando les comenté el pasado martes la situación del municipio de Palencia, ese mismo día analizamos los datos, el martes por la tarde, con su alcalde y decidimos implantar medidas restrictivas en el municipio para mantener y contener el aumento de contagios en la ciudad. Yo quiero especialmente agradecer a su alcalde Mario Simón la buena predisposición y colaboración mostrada en la aplicación y vigilancia de estas medidas. Se han levantado las medidas en Valladolid y Salamanca. Levantar las medidas no quiere decir que hayamos pasado a una situación normal. Levantar las medidas significa que esas restricciones pueden ser las mismas que teníamos en el acuerdo, pero que tenemos que seguir pensando que estamos en una situación de pandemia, que el coronavirus es muy contagioso y que no podemos relacionarnos con demasiada gente. Lo de quedarnos en casa y que las relaciones sean sobre todo con nuestro núcleo de convivientes es absolutamente clave en estos momentos si no queremos volver a casilla de salida. Esto ya nos ha pasado en otras ocasiones. Se ha visto que las medidas de contención pueden funcionar y funcionan, pero desde luego levantarlas no quiere decir que los diferentes ayuntamientos puedan hacer bandos, puedan hacer recomendaciones y desde luego nos puedan ayudar en el seguimiento de la cuarentena y de los aislamientos. Las zonas básicas que más nos preocupan en estos momentos son Miranda de Ebro, Peñaranda, concretamente el municipio de Soto Serrano, que creo que hace 15 días tuvo un ano fiesta y esto es muy relevante. Cuando decimos estas cifras y estas cosas tenemos que pensar qué pasó 14 o 15 días antes para que ahora esté sucediendo esto. Esto yo creo que es absolutamente clave. Con Medina del Campo también nos preocupa la zona de Medina Rural, así como varias zonas de Zamora, como Corrales del Vino y Villarrín. Estas últimas están más vinculadas con brotes en las residencias. Sin embargo, nuestros servicios de epidemiología de momento nos dicen que a estos últimos niveles no precisan confinamiento, pero sí precisan que apliquemos todas las medidas que todos y cada uno de nosotros sabemos que pueden ayudarnos a contener la virulencia y la contagiosidad de este microbio. Los municipios en los que se han aplicado medidas especiales son Iscar y Pedrajas, que en los primeros días de confinamiento han mostrado una tendencia estable, aunque se siguen declarando casos positivos a día de hoy. Seguimos pidiendo la colaboración de manera intensa a todos los ciudadanos de esos dos municipios. Sotillo de la Ribera siguen apareciendo casos. Estuvo varios días, tres, cuatro días en los que no había casos, pero ayer se declararon cuatro casos más. Por lo tanto, cuidado. En Pesquera, de momento, es pronto para sacar conclusiones, pero comienza a verse una leve mejoría. La incidencia de casos esta semana ha bajado de una manera notable. La actividad de nuestros centros de salud, de nuestros centros de atención primaria, continúa siendo muy elevada. Yo quiero hacer un agradecimiento claro a todos estos profesionales, a los profesionales de atención primaria, médicos de familia, pediatras, enfermeras y todo el personal que trabaja en estos centros de salud por el esfuerzo y la labor que están haciendo para contener el avance del coronavirus. Su labor ha sido y es absolutamente indispensable y, además, siguen atendiendo otros procesos. La media que estamos viendo es que entre un 25 y un 30 por ciento de las personas atendidas son atendidas presencialmente y el volumen de consultas que se atienden por teléfono es muy alto. Por lo tanto, vamos a poner una serie de estrategias en marcha, como son el COVID-AP, como es otra serie de estrategias que van a ayudar un poco a desbloquear la enorme actividad que se está haciendo en atención primaria, como puede ser la desburocratización de algunos procesos o incluso el rastreo, organizarlo de otra manera, de manera que pueda disminuir un poco la intensidad del trabajo que tienen estos profesionales. Con el hospital está pasando lo mismo, el hospital, la presión en nuestros centros hospitalarios está en aumento. A día de hoy hay 650 pacientes COVID ingresados, de ellos 88 están en la UCI. Es evidente que tenemos que hacer todo lo posible para intentar que no haya más contagios, porque si hay más contagios vamos a tener más probabilidad de tener más enfermos. Si tenemos más probabilidad de tener más enfermos, tenemos más probabilidad de tener enfermos que tengan una enfermedad moderada grave y también aumenta la probabilidad de las UCIs. Si bloqueamos las UCIs, evidentemente podremos seguir trabajando, pero no vamos a poder seguir trabajando con normalidad. Y la normalidad significa que es absolutamente ahora mismo interesante y fundamental que seamos capaces de mantener la actividad en nuestros centros hospitalarios, de mantener la actividad quirúrgica, de mantener la actividad de consultas, porque siguen pasando cosas en la salud. El COVID no ha alejado ni el cáncer ni ha alejado las enfermedades cardiovasculares que están ahí. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que en mano de todos nosotros está a intentar disminuir de la mejor manera posible que sigan aumentando los contagios. A día de hoy tenemos 378 brotes que vinculan a 3.095 personas. Han fallecido ocho personas. Queremos enviar nuestro pésame a los familiares y a los amigos de estas personas. Se han dado altas, se han dado 72 altas en las últimas 24 horas. Hemos realizado 40.393 pruebas de detección PCR y el porcentaje medio de positivos está en un 11%. Ayer por la tarde celebramos la reunión del Consejo Interterritorial, en la que hacemos prácticamente todos los miércoles, si no hacemos alguno más, se trataron diferentes temas, como la necesidad de mejorar la planificación de los recursos humanos en el sistema. En el sistema, tradicionalmente, podemos decir que faltan médicos. Globalmente puede que no falten. Lo que falta es una planificación que es extraordinariamente importante, que planifiquemos bien el número de médicos, el número de enfermeras que necesitamos, dónde y para qué especialidades se necesitan. Este es el reto que nos planteamos ahora mismo y que lo planteamos constantemente en el Consejo Interterritorial, donde es importante, por una parte, incrementar las plazas de MIR e incluso con convocatoria extraordinaria para aquellas especialidades que son más deficitarias. Todos nosotros comentamos nuestra situación epidemiológica en diferentes comunidades. Nosotros quisimos hacer especial hincapié en la capacidad formativa de nuestro sistema sanitario y lo que acabo de decir de planificar las necesidades según las necesidades que tiene el sistema sanitario es extraordinariamente importante. Nosotros planteamos la necesidad de hacer una evaluación. Lo pedimos aquí, lo hemos pedido a diferentes miembros que suscribieron la carta del Lancet. Ellos nos aconsejaban que estarían evidentemente dispuestos a trabajar con nosotros, pero que preferían que fuera una iniciativa más nacional, porque parte de las decisiones dependen de las comunidades autónomas, pero hay otras que son mucho más centralizadas. Pero, desde luego, nuestra apuesta clara es por hacer la evaluación, porque sabemos que la única manera de mejorar es detectar aquellas cosas en las que podemos mejorar aquellas cosas que podemos y debemos hacer de otra manera. Por lo tanto, nosotros queremos hacer esa evaluación. Asimismo, volvimos a insistir en el Consejo Interterritorial la importancia de seguir con la estrategia de la atención primaria que se inició con la ministra Luisa Carcedo y que ahora mismo nos está manteniendo y nos parece absolutamente clave que pensemos en atención primaria, que pensemos en salud pública porque son parte importante del sistema y, desde luego, lo han demostrado claramente en esta situación de pandemia. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando porque mejoremos esas estrategias para hacer que, si los ejes del sistema funcionan, el resto del sistema va a funcionar muchísimo mejor. En cuanto a otra cuestión relevante que trasladé y que hemos trasladado, además, por escrito, el viernes ha sido el control en la movilidad. El control en la movilidad no es el control de la movilidad de Madrid. Lo que nosotros planteamos y hemos dicho de manera reiterada, ya hace muchos consejos interterritoriales que creemos que es fundamental que la movilidad que existe desde otras comunidades autónomas y, en este caso, desde Madrid, por el volumen de pasajeros que vienen en el AVE todos los días y que van todos los días a Madrid, que se mantengan los controles de distancia, los controles de higiene de manos, los controles de mascarilla y los controles para evitar las aglomeraciones en la entrada y en la salida de los trenes, de los autobuses. Y esto nos parece absolutamente clave y se lo trasladó el vicepresidente al ministro Ábalos. No es tanto cerrar la movilidad, sino control de esa movilidad para que esa movilidad se haga con las mejores circunstancias para evitar que se produzcan los contagios. También hemos vuelto a tener una sesión en el Consejo Interterritorial hoy, en los que estaban presentes todos los consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas, junto con los consejeros de Sanidad y los dos ministros del ramo. Se ha trasladado al Gobierno la situación de cada una de las comunidades autónomas. En el conjunto del país nos han comentado que se han cerrado tres centros, de los más de 32.000 y de las aulas hay 386.000 aulas y han sido cerradas 2.850, lo que supone un 0,7% del total. También quiero anunciar que ya tenemos los resultados de la encuesta que se realizó a nuestros profesionales sanitarios antes del verano. Les he comentado en varias ocasiones que para planificar a nosotros nos parece fundamental tres elementos. Tener buenos datos, los datos objetivos son los que nos permiten tomar decisiones, por lo tanto tener indicadores. En segundo lugar, tener el apoyo de nuestros expertos, es decir, la búsqueda de consenso y esto nos parece clave. Yo creo que el viernes se produjo en esta comunidad autónoma un hito muy importante y es que los políticos, la totalidad del Gobierno, todos los consejeros de cada una de las consejerías de esta comunidad y al frente el presidente nos reunimos con los 20 expertos de la comunidad. Estos 20 expertos que representan diferentes especialidades nos tradujeron sus iniciativas, nos dijeron dónde creen que debemos de insistir y a mí me parece que fue fundamental porque aunábamos ciencia y política y esto es lo que tenemos que hacer, aunar ciencia y política. Nos lo piden todas las sociedades científicas y desde luego nosotros estamos absolutamente dispuestos a hacerlo. En esta encuesta, como decía antes, la encuesta lo que hace es la tercera pata en la que nosotros queremos reposar nuestra planificación. En esta encuesta la verdad es que había dentro de la encuesta cuatro apartados, una de prioridades organizativas, cambios en la forma de trabajo y organización, herramientas que faciliten el trabajo y satisfacción. Entonces, en estos cuatro apartados los resultados desde luego coinciden con las estrategias y las líneas estratégicas tanto nuestras propias como las planteadas por el grupo de expertos. Ellos nos planteaban que habría que mejorar la atención a los pacientes que viven en las residencias, el uso adecuado de los servicios por parte de la población, el desarrollo de enfermería en el seguimiento de los pacientes crónicos, consultas, atención a domicilio, educación sanitaria y actividades preventivas, las alternativas a la hospitalización como hospitalización a domicilio, hospitalización a residencias, las UCAS, facilitar la comunicación entre niveles asistenciales, definición de cupos óptimos de atención primaria y la salud y la seguridad en el trabajo. Más del 50%, el 54,4% de los profesionales que contestaron la encuesta indican estar satisfechos o muy satisfechos de manera global, siendo los aspectos con los que más satisfechos están es con el tipo de trabajo que realizan, con el ambiente de trabajo, con los compañeros, con la autonomía en la organización de su trabajo y con las condiciones, jornadas, permisos, horarios laborales y con la estabilidad laboral. La encuesta nos es muy útil a la hora de seguir profundizando y desde luego este último aspecto de estabilidad laboral y lucha contra la precariedad dentro de nuestro sistema es algo que ha sido un elemento clave para nosotros desde un inicio y por eso las OPEs y por eso los concursos y por eso intentar avanzar en dar estabilidad en el empleo. El coronavirus nos lo está poniendo muy difícil, pero desde luego seguimos en esa misma línea. Seguimos adaptando nuestro sistema a las necesidades que la pandemia plantea. En este sentido, quiero agradecer al doctor Francisco Montes, que ha sido hasta ayer el gerente del área asistencial de Palencia, su trabajo, dedicación y entrega en estos meses. Ayer mismo le transmití mi agradecimiento personal, su labor y trabajo han sido encomiables y va a entrar a trabajar también con nosotros porque por su perfil es absolutamente clave el poder ayudar con su nivel de competencia y el perfil, como decía, en salud pública. Con lo cual, nosotros vamos a seguir contando con el doctor Francisco Montes. Hoy ha tomado posesión el nuevo gerente del área, que es el doctor López Mesa, que es el jefe de servicio de medicina intensiva del Hospital de Palencia, a quien le deseo la mejor de las suertes. Por último, señalar que seguimos trabajando con el Ministerio de Defensa para mejorar el rastreo de los casos. Este martes se celebró en la consejería una reunión con la UME y el Ejército de Tierra para coordinar la retirada de la UME y el Ejército de Tierra va a asumir estas funciones. Poco a poco, la UME, que pasará a hacer otras labores, va a dar el testigo al Ejército de Tierra, que podría ser apoyado por el Ejército del Aire si fuera necesario. Con base en Burgos, ellos organizarán ocho unidades de trabajo distribuidas en Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Madrid. En cada área de salud, las once de la comunidad, se va a constituir y se ha constituido ya un equipo de trabajo que está formado por un representante del Ejército, un responsable de atención primaria y un responsable de servicio territorial. Y en torno a esos núcleos, es como vamos a volver a reorganizar el rastreo, porque ellos poco a poco se va a hacer un traspaso progresivo de papeles. Se va a llegar a contar con 245 rastreadores, que fue los que solicitamos en un principio. Se irán incorporando poco a poco y recaerá en ellos el rastreo de la comunidad. Y, desde luego, creemos que con esta nueva reorganización, la tensión de carga en atención primaria con este tema puede mejorar. Queremos recordar a todos los ciudadanos que no se nos puede olvidar en ningún momento que estamos en situación de emergencia sanitaria. Pese a que la situación, gracias al trabajo de los ciudadanos, al trabajo de los alcaldes, al trabajo del sistema sanitario y de todas las entidades que colaboran en estos temas, se está conteniendo la pandemia, no está teniendo la tendencia tan creciente que tuvo en el mes de marzo. Pero eso no quita que tengamos todos los días que seguir haciendo todas las medidas que tenemos que poner en marcha. Lo importante no es estar en confinamiento, ni muchísimo menos es un castigo. Lo importante es que, una vez que hayamos pasado esas medidas restrictivas, entendamos que seguimos teniendo la necesidad de cuidarnos, de cuidarnos mucho, porque la única manera que tenemos de contener es romper el contagio y la cadena de transmisión se hace de persona a persona. Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta. Si tenemos síntomas, nos quedamos en casa. Si estamos esperando una PCR, nos quedamos en casa. Si estamos esperando el resultado de la PCR, nos quedamos en casa. Si nuestra PCR es negativa, pero hemos sido contacto directo, nos quedamos en casa. Esto es la única manera de conseguir romper los contagios. Vamos a poner en marcha el uso del nuevo test de antígenos de segunda generación, que ya está repartido entre todas las áreas de salud. Creemos que es una herramienta diagnóstica que va a ser importante, que nos va a permitir tener más velocidad a la hora de dar los resultados. En principio, según el protocolo del Ministerio de Sanidad, la mayor indicación de estos antígenos son en personas sintomáticas, especialmente en aquellas que llevan menos de cinco días con síntomas. Entonces, en esas vamos a empezar a trabajar en atención primaria para intentar hacer que la respuesta sea mucho más ágil. Y acabar ya diciendo lo que decimos siempre, las tres M. Y voy a añadir una cuarta que la añadí el otro día. Las tres M son manos, tenemos que lavarnos las manos, mascarilla y metro y medio de distancia. Y la cuarta M, mira. Muchísimas gracias. Sí, yo… Antes de pasar, perdón, a las preguntas hay un par de extremos que queríamos aclarar también. Sobre las publicaciones en el portal de transparencia, ayer empezamos a colgar los datos de educación. Los datos que se colgaron sobre aulas son datos del día, los datos acumulados y los datos activos empezarán a aparecer a partir del día de hoy, espero. Y como se nos ha solicitado y a partir de mañana, una vez que hayamos hecho la comparecencia en la comisión, porque pensamos que son los representantes de la ciudadanía y los representantes de los firmantes del pacto quienes deben de conocer primero nuestro informe de cumplimiento. También estará colgado en la página de transparencia el grado de cumplimiento del pacto, detallado lo más posible por órganos directivos, tareas empezadas y grado de ejecución. Es nuestra intención que a partir de mañana todo esto esté accesible a todo el mundo. No lo hemos hecho hasta el momento, porque pensamos que lo responsable y lo correcto es que sean en primer lugar los miembros de las Cortes, los representantes de la ciudadanía, los que lo conozcan. Respecto al cumplimiento de las cuarentenas, como muy bien ha dicho la consejera, queremos agradecer hoy muy especialmente al Ayuntamiento de Salamanca, al alcalde de Salamanca y a la Policía Municipal de Salamanca el excepcional trabajo que han comenzado a hacer. Hoy sale la noticia de que más de ochenta personas han sido detectadas incumpliendo el confinamiento y el aislamiento. Decirles que se va a proceder inmediatamente a abrir el expediente sancionado al correspondiente y a solicitar su confinamiento judicial, a decretar por vía judicial su restricción de movimientos para que dicha restricción pueda ser vigilada y hecha a cumplir por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No vamos a permitir que el esfuerzo de muchos, el esfuerzo de la inmensa mayoría, el esfuerzo de prácticamente el 99% de la población, se eche a perder por la irresponsabilidad de quienes no entienden lo que nos estamos jugando. Por tanto, un agradecimiento muy especial al Ayuntamiento de Salamanca. Creemos que es un ejemplo a seguir, creemos que es lo que pedíamos y las cosas se han hecho muy bien y estamos seguros de que vamos a conseguir los mismos resultados en el conjunto de la comunidad autónoma. Es un asunto serio, es un asunto que exige el esfuerzo de todos, de la Administración autonómica, de los ayuntamientos y de los ciudadanos. Sin más, ahora sí, quedamos abiertos a sus preguntas. Hablando del tema de los confinamientos en Valladolid, si agradece solo a Salamanca, a Valladolid no se le agradece y cómo ven la programación cultural que se anunciaba ayer, ya para este fin de semana, una vez que se han levantado las restricciones en Valladolid. Y si las cifras realmente han variado mucho desde el inicio de las medidas restrictivas a fecha de hoy, porque siguen siendo sorprendentes los datos de Valladolid. En principio, voy a contestar yo sobre el asunto de los agradecimientos. Nosotros agradecemos a todo el mundo, pero hoy tenemos los datos de Salamanca y creemos que son unos buenos datos y estamos seguros de que los vamos a tener en todos los ayuntamientos, en todos los municipios, porque estamos seguros de que todos los alcaldes de esta comunidad están comprometidos en conseguir que sus ciudadanos sufran la menor incidencia posible y estén lo menos en riesgo posible. No tenemos ninguna duda de ninguno de los casos. Sobre las actividades culturales programadas. Nosotros hemos dicho muchas veces que en esta situación hay que cumplir lo que se escribe en los anexos y lo que están en las medidas. Al rebajar los niveles de restricción, pues mejoran los aforos y es normal, si se cumplen las reglas, que se puedan organizar estas actividades. Es normal y es bueno. Pero lo que sí que insistimos a todo el mundo en esta situación es lo mismo que llevamos insistiendo desde el inicio. La restricción del contacto es el único arma segura para evitar la difusión. Y es así. Es así en todas las ciudades, en todas las capitales. Por tanto, las cifras concretas sobre la reducción de incidencia se las da la consejera. El agradecimiento a todos los ayuntamientos y la solicitud de ser muy cuidadosos es para todo el mundo en todos los actos, en todos los eventos, en todas las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias de mayor riesgo? Todo el mundo lo sabemos. Lugares cerrados, contactos estrechos, medidas de higiene. Hay que intentar evitar en todo lo posible que estas situaciones se produzcan. Bueno, en relación a los datos del municipio de Valladolid, la verdad es que ha bajado su incidencia mucho. Se ha pasado de 1.500 casos detectados hace una semana, en los siete días anteriores, a 580. Pero sí hay habiendo 580. Es decir, que aunque las medidas de prohibiciones se levantan, esto no quiere decir que no se recomiende que se sigan haciendo las medidas restrictivas. Ha habido un descenso del 62%. La OMS recomienda que cuando hay un descenso de más del 50% se puede considerar avanzar. Pero esto no quiere decir para nada que nos relajemos ni muchísimo menos. Hay que trabajar mucho. También hay que trabajar mucho en los brotes en las residencias. Hay que evitar que son sobre todo por personas que entran y salen y que pueden ser los trabajadores. Entonces, es muy importante que controlemos esas actividades en todos los municipios, en toda Castilla y León. Evidentemente, en Valladolid también y en Salamanca, pues hay que ser cuidadosos. A mí Salamanca me parece que ha tenido un descenso muy, muy importante y además de manera generalizada en todas sus zonas básicas de salud. Pero es una ciudad universitaria. Es una ciudad a la que se van a incorporar sus estudiantes en breve. No me preocupa lo que hacen dentro de la universidad. Estoy segura de que se va a controlar perfectamente bien, pero cuidado con las fiestas, cuidado con las aglomeraciones, cuidado con todos ese tipo de cosas que realmente son los que generan contagio. Y a mí lo que me preocupa es esto. Y aquí sí que quiero hacer un llamamiento a toda la gente joven, a todos los universitarios que vayan a Salamanca. En Salamanca han hecho un esfuerzo muy grande, lo han hecho en todos los municipios, pero en Salamanca es especial. Se ha hecho también un seguimiento muy importante de los aislados y evidentemente no podemos estropear esa situación epidemiológica y tenemos que trabajar todos para nuestra propia seguridad. Me gustaría decir una cosa porque a veces parece otra. Cuando explican los números, si teníamos 1.500 enfermos a la semana nuevos y esta semana tenemos 500, no quiere decir que haya 1.000 menos, quiere decir que hay 500 más. Seguimos creciendo, seguimos teniendo enfermos nuevos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y no se trata de retarnos unos a otros y decir que se puede y que no se puede hacer. Se trata de mantener la alarma. No nos puede ocurrir, como nos ha ocurrido en algunas localidades, que después de cumplir un confinamiento de manera excepcional, cuando acaban las medidas de confinamiento y se baja a un nivel inferior, la gente se relaja y piensa, o ya está. Y entonces, a las dos semanas, volvemos a estar en las mismas circunstancias. Ese es el mensaje que no puede calar. El mensaje que no debe de calar es que bajar, subir y bajar, bajar de escalón, se supone que uno ya se puede relajar o que algo ha pasado. Estamos en tensión, estamos en tensión máxima. Vamos a estar en tensión máxima durante muchos meses todavía. Llevamos seis meses en esto. No creo que nos queden menos de otros seis en estas condiciones. Y tenemos que mantener la tensión y no relajarnos. Y seguir colaborando, como estamos haciendo hasta ahora, incrementar nuestra colaboración y no pensar que, pues ahora ya ha pasado, porque he bajado, porque Valladolid o Salamanca han bajado. No ha pasado, sigue ahí. Hay 500 enfermos nuevos en Valladolid, 500 más. No mil menos, hay 500 más. Ese es el mensaje. Han hablado de la movilidad con Madrid, que han enviado una carta al ministro de Fomento, se llamaba antes. No sé si les ha respondido y qué les preocupa exactamente. Y no sé si temen de que ante mañana, que puedan anunciarse más medidas restrictivas en Madrid, pueda ocurrir lo que ya ocurrió en marzo, cuando hubo gente que se vino a la comunidad de Castilla y León. No sé si lo temen, si han pedido alguna medida y cómo creen que se puede controlar esos aforos, teniendo en cuenta que las frecuencias, por ejemplo, de los trenes, se han reducido y va a empezar la universidad. Con respecto a los trenes y a la carta, se le mandó la semana pasada, el viernes pasado, le mandé al ministro de Fomento. Lo que le solicitamos es que los trenes tengan un sistema de venta de billetes que introduzca un algoritmo que impida que se llene más del 50% de los vagones y que se vendan billetes enfrentados unos a otros, es decir, que la gente no se siente enfrentada una a otra, que son las medidas esenciales para evitar el contacto, así como que se mantenga el uso de la mascarilla en todo momento, que se prohíba la ingesta de comida en los proyectos en media distancia y que haya dispensadores de gel en todos los vagones, así como el cumplimiento de las medidas en general. Sobre los movimientos de población, los movimientos de población ya se han dado, es decir, esto que nos pasó la otra vez, he de recordarles que han habido más de 100.000 tarjetas más en la comunidad y que cualquiera de ustedes sabe que se han incrementado desde los empadronamientos hasta incluso en escuelas y en colegios infantiles de la comunidad, hay más población, porque yo creo que eso es una medida que la población en general, la población de Madrid y la población que vive en las grandes capitales ya había descontado que podía suceder y ya lo había tomado. Hay que decir que todos hemos visto la evolución que se hacía vivir en las segundas residencias en el caso en el que estas se tengan. Y la disminución, por ejemplo, de pisos o de edificios en venta en nuestro medio rural. Entonces, nosotros esto lo damos por descontado, pensamos que esto ya es un hecho desde la desescalada y no queremos que el aumento de las medidas restrictivas en Madrid nos vaya a producir una expansión tan grande como la que nos produjo en la primera ola. Pero esa expansión puede suceder y sobre todo nuestras relaciones con Madrid siguen siendo las mismas. Seguimos teniendo las mismas relaciones de trabajo, familiares que teníamos, con lo cual seguimos expuestos a ese mismo riesgo de convivir con comunidades con una incidencia acumulada más alta. Quiero insistir en esto y es muy importante. Esto no se trata de madrileñofobia ni de nada que se le parezca. Se trata de lo que nos ocurre con aquellas comunidades con mayor incidencia, porque nos ocurre lo mismo con nuestras relaciones con La Rioja, con nuestras relaciones con Aragón o con el País Vasco. Comunidades que están con incidencia alta superior a la nuestra y que han estado con incidencia muy superior a la nuestra y en las que hemos tenido problemas por ese tipo de relaciones. Por eso es importante controlar la movilidad, por eso es importante decirle a la gente que evite las zonas de alta incidencia en la medida de lo posible y que se tomen medidas en los medios de transporte. ¿Respuesta del ministro? No, he de decir que a día de hoy no. La consejera ha dado un mensaje de que en la medida de lo posible quedarse en casa, quedarse en casa en general en toda la comunidad son los lugares de mayor incidencia. Y luego, respecto a los MIR, el planteamiento este de una prueba extraordinaria, no sé si ha surgido de Castilla y León. ¿Y qué le parece…? Ay, perdón, lo hago siempre, lo siento. ¿Qué le parece…? Lo primero lo he oído, lo segundo, ¿los MIR? Sí, le soro los MIR, sino en la realización de una prueba extraordinaria a partir de Castilla y León y cómo está la negociación para evitar esa huelga que se anuncia por parte de algún sindicato en este sector. Gracias. Bueno, vamos a ver. En relación a lo de quedarse en casa, probablemente todas las medidas que se han tomado en otros ámbitos han hecho que nuestros focos sean sobre todo familiares. Es decir, en aquellos sitios donde no se limitó el ocio, no se limitó determinadas actividades, los focos han sido de otro tipo. Y el foco familiar, pues la mediana está entre dos y siete contagios por cada una de las personas afectadas. En las del ocio podían llegar a una a cien. Entonces, el que sean familiares, si nosotros, todos nosotros, en nuestras unidades de convivencia, tenemos cuidado cuando salgamos a trabajar o salimos al supermercado y no hacemos más actividades, ni hacemos reuniones familiares, ni comuniones multitudinarias, ni bodas, pues evidentemente esto se va a notar. Es decir, que el quedarse en casa, el mensaje es, bueno, sobre todo si tengo síntomas y sospecha de ser contacto, desde luego eso está claro, pero todos nosotros tenemos que intentar minorar el intercambio social. Y yo sé que es duro, porque somos una sociedad abierta y nos gusta estar los unos con los otros, pero en estos momentos yo creo que hay que tener mucho cuidado. En relación a los MIR, se llegó, hubo una, ha habido un acuerdo con el sindicato médico que propuso un proyecto de huelga, se cerró el otro día el acuerdo. El acuerdo fue fácil, porque eran propuestas que nosotros ya teníamos, es decir, el de alguna manera mejorar algunas condiciones era ya una propuesta que nosotros teníamos y yo creo que no va a haber huelgas, no debería de haber huelgas, yo creo mucho en el potencial de nuestros profesionales y creo que este no es el momento de plantearse una huelga. Tenemos muchas necesidades, creo que tenemos todos un compromiso con la sociedad, tenemos todos un compromiso con la salud, con lo cual, bueno, yo espero que no haya ninguna tendencia en ese sentido. Sí, ha hablado de la situación de Medina del Campo, ha dicho que es preocupante. En Medina del Campo hay un hospital que carece de UCI y que actualmente tiene, yo creo que cerca de 40 enfermos en planta. No sé si se plantean cómo se hizo durante el estado de alarma habilitar una zona UCI, si temen el colapso de ese hospital. Y luego quería preguntar al vicepresidente sobre otro asunto y era sobre la postura de la Junta ante los indultos del proceso. Bueno, en relación a Medina del Campo, es cierto que ha habido un incremento de ingresos a Medina del Campo, pero no es menos cierto que en esta comunidad tomamos ya en la primera ola la decisión de somos un área sanitaria, trabajamos en red y unos nos ayudamos a los otros. Entonces, se está en estos momentos, además creo que en estos mismos momentos, está el gerente de las áreas, que es el doctor García Prieto, reunido con los tres gerentes de los hospitales para analizar la situación de Medina del Campo, para que Medina del Campo siga haciendo su actividad lo más normalizada posible. Entonces, bueno, se trabajará en red y de hecho se sigue trabajando. Y hay una cosa que también hemos puesto en marcha, que no sé si les he contado, han sido los coordinadores clínicos. ¿Qué es esto? El coordinador clínico, el doctor Blanco de las UBIS, fue una de las mejores iniciativas que hemos tenido a la hora de organizar las UCIs de toda la comunidad autónoma. Bueno, pues ahora hay tres coordinadores más. Uno que es de medicina interna, otro que es de neumología y otro de los servicios de urgencias. ¿Por qué? Porque nos interesa que los clínicos hablen entre ellos, que los clínicos organizen los protocolos, que los clínicos nos digan cuáles son las mejores actuaciones que podemos hacer, diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento. Entonces, en este sentido, ahí es lo que vamos a hacer para medir al campo. Bueno, sobre el asunto de los indultos, este es un gobierno que cree en la justicia y en la libertad. Y yo creo que no existe una cosa sin la otra. Y creo que cuando se le dice a la población si tienes el poder suficiente para darme, yo te daré la impunidad, se está socavando a los principios mismos de la democracia y del Estado de Derecho. Un país en el que los poderosos pueden comprar su impunidad es un país que deja al albur de su suerte a los débiles. No es un país progresista, desde luego, y es un país en el que se cuestiona uno de los pilares esenciales de un Estado de Derecho. Es muy preocupante y espero que esta circunstancia no se dé. No voy a entrar a valorar cuántas veces se prometió a los españoles que esto no ocurriría. Porque la verdad en política ya no vale nada. La verdad en política se ha convertido en un accesorio inexistente. Y estamos degradando la política a tal nivel en el cual uno empieza a preocuparse muy seriamente por el futuro de este país. Yo quería preguntarle hace una semana comentaba que esta semana estaría ya resuelto el tema de los monitores del transporte escolar. Saber si eso ya se ha producido, si se ha contratado a los monitores necesarios para el transporte en secundaria. Y por otro lado ha criticado hoy comisiones obreras la falta de profesores en formación profesional. De hecho, a la vuelta a las aulas se ha iniciado en esta rama educativa con algunas carencias en institutos como por ejemplo el Galileo. Y a la consejera de Empleo sí que quería ver si nos podía explicar esas nuevas comisiones que se van a proponer esta tarde a qué colectivos daría entrada y si tendrían el mismo peso que hasta ahora han tenido UGT Comisiones y CECALE. Bueno, sobre los monitores creo que si están ellos no le puedo dar el dato preciso de si queda de manera residual alguno de ellos sin cubrir. Lo trasladaremos como siempre a la consejería de Educación para que les pueda proporcionar el dato preciso. Y con respecto a los monitores los profesores perdón en formación profesional es verdad que existe un problema un problema en una cantidad no la que se ha dicho y es verdad que hoy mismo en el interterritorial se ha pedido al Ministerio una relajación de las condiciones para poder contratar a estos profesores en esta comunidad y en todas. Es un problema extendido. Respecto a los colectivos que van a participar en estas comisiones decir que pues ya tenemos a día de hoy más de 15 solicitudes entre organizaciones empresariales sociales y sindicales que quieren participar en estas comisiones y que respecto al peso en ningún caso se quita peso a quien tiene la representación según la ley del diálogo social que son UGT Comisiones y FECALE estas entidades estas organizaciones que entren a participar en estas comisiones lo hacen para proponer para ayudar para colaborar pero la decisión final como hasta ahora y como dice la propia ley la vamos a seguir teniendo en la comisión permanente los representantes de la comisión permanente y el consejo del diálogo social presidido por el presidente de esta comunidad o sea que el peso no pierde ninguno al contrario se trata de reforzar el diálogo social de acertar con las líneas que queremos aplicar en un momento tan crítico para la historia como he dicho especialmente económico y laboral necesitamos escuchar estas organizaciones necesitamos que nos digan qué necesidades tienen y cómo podemos acertar con los escasos recursos que a día de hoy tenemos para poder ayudarles se me olvidó comentar antes que el día 30 nos ha convocado la ministra de trabajo a conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales uno de los puntos del orden del día es hablar de las políticas y el presupuesto de las políticas activas de empleo espero y confío en que esos 80 millones de euros que nos habían retenido respecto a políticas activas de empleo nos dé una buena noticia la ministra este día 30 y nos diga que iba a revertir a las comunidades autónomas porque es muy necesario y también nos han convocado ese mismo día al consejo general del sistema nacional de empleo hablemos también del papecil así que bueno esperemos de aquí al martes tener buenas noticias y en todo caso respecto al diálogo social se trata de fortalecerlo que puedan participar más entidades pero en ningún caso que nadie de los que representan ahora mismo tiene representación en el diálogo social pierda peso y ayer en el comunicado que mandaban los sindicatos calificaban de nuevas ocurrencias en el diálogo civil en el diálogo social estas propuestas no sé cómo cómo reciben esta calificación bueno todos los cambios cuestan aceptarlos pero la realidad es que esta ocurrencia la contempla la propia ley del diálogo social en su capítulo 5 y ellos negociaron y apoyaron también se aprobó en las cortes y estuvieron de acuerdo en que estas comisiones existieran entonces yo no denomino ocurrencia a algo que han decidido que vaya en la propia ley en todo caso desde nuestra consejería vamos a luchar por esa participación de todos los sectores es un momento muy crítico necesitamos acertar como ya he dicho antes en las políticas que vayamos a aplicar de aquí en adelante más que nunca tenemos que acertar con lo que necesitan las empresas y yo creo que finalmente pues estarán de acuerdo porque creo que todos somos muy conscientes de las bondades que supone escuchar a estos colectivos tan relevantes como he dicho antes para Castilla y León ese planteamiento de comisiones que va a hacer ah perdone estará lo de las ocurrencias porque una pregunta ha sido abierta bueno yo creo que vamos a vivir un momento estamos viviendo un momento muy difícil en el que necesitamos escuchar a todo el mundo bueno yo decir pues que es ocurrencias escuchar a las cooperativas cuando hablamos de economía social decir que son ocurrencias pues que hablamos con las patronales de los centros especiales de empleo cuando tenemos un problema como el que tenemos es y perdónenme que lo diga con claridad quizás es instalarse en la soberbia y yo creo que no es bueno instalarse en la soberbia creo que es bueno escuchar porque todos tenemos muchas cosas que aprender y y hay veces en esta comunidad que aquellos que se supone que representan a los sectores más progresistas de la sociedad están instalados en el absoluto conservadurismo yo no he visto nada tan conservador en serio de verdad como este debate que nada cambie que todo siga igual yo creo que eso no es ni lo que necesita la sociedad de Castilla y León ni lo que ni lo que nos está pidiendo la sociedad por tanto no se amenaza a nadie con con escuchar el diálogo nunca es una amenaza poder escuchar a quienes saben más en un sector a quienes saben más en un terreno concreto es aportar más ideas y es aportar nuevas soluciones es verdad que a quien no se le ocurre nada todo le parecen ocurrencias ¿y las comisiones van a salir sí o sí o necesitan que lo respalden todas las partes? ¿cómo está esto configurado? no, no necesitamos de hecho lo bueno del diálogo social y por eso no pierden peso necesitamos que salgan por unanimidad o sea que nosotros vamos a llevar esta tarde a la comisión permanente la propuesta de creación con un borrador también para para su funcionamiento y esperamos que conseguir esa unanimidad para que luego se dé traslado al consejo del diálogo social y poder aprobarlas o sea que por eso les digo que es muy relevante el que nadie va a perder peso que van a seguir teniendo la misma representatividad y quien toma las decisiones finales al final vamos a ser los mismos la administración y los agentes económicos y sociales como más representación en esta comunidad como establece la propia ley del diálogo social ha de quedar también bien claro que es la administración autonómica quien toma sus decisiones y que hay algunos caminos que se han emprendido que son caminos que vamos a recorrer y que podremos tardar más o menos pero el camino de la transparencia de la evaluación de políticas públicas de que los dineros públicos han de rendir beneficio a todos los ciudadanos y estos beneficios han de ser transparentes medibles y evaluables son caminos que se van a recorrer sí o sí y que yo estoy seguro que los representantes del diálogo social entienden bien que en los tiempos que vienen muchas cosas han de cambiar y que han de cambiar con su ayuda porque no podemos hacerlo sin su ayuda nosotros no vamos a calificar de ocurrencias las cosas que se dicen a veces al calor de un debate nosotros vamos a escuchar a los sindicatos y a CECALE como hemos hecho hasta ahora pero vamos a escuchar a todo el mundo y que vamos a escuchar a todo el mundo no le quepa duda a nadie no hay diálogo cerrado esta junta está abierta a hablar con todos los sectores y lo va a estar en cualquier caso según los últimos datos creo he visto que tiene 16 camas UCI habilitadas y hay 15 ocupadas no sé si se están planteando derivar a algún paciente si hay posibilidad de seguir ampliando y cómo calificaría la situación del hospital dado que es una de las provincias en la que la incidencia ha subido más pues la situación del hospital de Palencia igual que la situación epidemiológica en general en Palencia no es buena el análisis que hacen se hace todos los días con las UBIS y se valora lo que se puede hacer en cuanto a tamponar la situación son dos caminos los que se pueden tomar uno el traslado de pacientes otro ir extendiendo la UCI a otras camas entonces en ese equilibrio es en el que estamos pero para nosotros es absolutamente necesario disminuir el contagio para que no aumente la presión y para que ese hospital pueda seguir dando servicio a lo no COVID que es fundamental pero eso se analiza todos los días de momento está ahí en el borde pero si ese si ese borde se supera nuestros interlocutores clínicos son los que hablan los que dicen en qué situación están los pacientes qué es lo que cuál puede ser la mejor situación y la mejor decisión esa es la que se toma ha hablado de que van a hacer algún tipo de análisis para quitar presión en atención primaria respecto a los rastreos no sé qué planteamiento no más que análisis es la nueva organización de los rastreadores en los que por cada una de las áreas de salud hay un equipo en el que está los rastreadores militares está la atención primaria y está la vigilancia epidemiológica está salud pública lo que se intenta es ver si podemos descargar parte de esa actividad que están haciendo enfermería en atención primaria y los médicos en atención primaria trasladarles a ese grupo de rastreadores entonces hay parte que se tiene que seguir haciendo en atención primaria si está vinculada a bajas o a otro tipo de actividades pero hay otra parte que se puede hacer y gestionar en esos grupos de trabajo y yo creo que eso va a ser bueno para disminuir la atención en atención primaria Sí, yo les quería preguntar por el correo que hemos conocido recientemente que bueno pone bastante en duda las afirmaciones que ustedes hicieron sobre la gestión de los equipos COVID-residencias y la atención que recibieron los ancianos en ese correo que hemos publicado la directora médica de la gerencia zona este está pidiendo la colaboración de los adjuntos porque hay residencias con serios problemas que tienen infectados sin tratamiento les recuerdo que el equipo COVID-residencias llevaba funcionando 20 días y que había médicos de atención primaria que jamás habían entrado en esas residencias yo quiero saber si ustedes conocían esta circunstancia si el hecho de que no se visitasen las residencias se debió al colapso y a una planificación mal hecha de los equipos COVID-residencias o que hubo profesionales que se negaron a entrar en las residencias y por tanto si ustedes tomaron alguna medida al respecto Bueno en relación a este tema era un momento complicado en el que se tenía que organizar muchísimas cosas desde luego yo estoy absolutamente orgullosa de lo que hizo Valladolid Ceste en la organización de las residencias era un momento en el que había 79 residencias de gestión por entidades privadas y 18 otras que eran otras instituciones en régimen de comunidades de convivientes con pernotación todas las residencias del área este son de entidades privadas en este caso concreto la pandemia puso en evidencia algunas necesidades de cambio en el modelo residencial en cuanto a infraestructura dotación y recursos humanos la respuesta por parte de los profesionales del SACIL ha sido absolutamente encomiable y de hecho les han dado premios por la labor que hicieron las necesidades asistenciales que fueron identificándose y sobreviviendo y sobreviviendo en la pandemia fueron abordadas y fueron abordadas con agilidad el número de residentes era en aquel momento 3.540 se hizo una infraestructura logística de adaptación del Centro de Salud de San Pablo que se pone en marcha el día de abril para mejorar la coordinación y soporte de los equipos COVID-residencias los recursos humanos teníamos a dos personas coordinando responsables de los equipos 56 profesionales y el equipo de residencias multidisciplinar de hospital y atención primaria que se creó el 19 de marzo del 2020 con la intervención en la casa de beneficencia con cuatro médicos y cuatro enfermeras del servicio de urgencias hospitalaria del hospital clínico con tres médicos de familia y dos enfermeros de atención primaria y con asesoramiento telefónico por parte del servicio de medicina interna equipos COVID-residencias se crean el día de abril cinco equipos porque se ve que se tiene que extender y llegar a más sitios y el 15 de mayo se crean el sexto equipo el apoyo de las personas era el médico de hospitalización a domicilio una enfermera de gerencia regional y otra responsable de enfermería de la gerencia de atención primaria de Valladol y Ceste estos equipos tenían asignadas cada uno de ellos un número de residencias determinado y hacían intervenciones necesarias en coordinación con el equipo de atención primaria de las zonas básicas donde estaba ubicada el tipo de intervención que hicieron fue asesoramiento preventivo y clínico como seguimiento diario clasificación distribución y medidas de aislamiento de pacientes según clínica y resultados PCR y test atención sanitaria bien con el personal sanitario de la residencia y lleve del equipo asumiendo en ocasiones totalmente la asistencia a todos los pacientes afectados de la residencia se les realizaba visitas diarias incluso en fines de semana y festivos para el seguimiento de los pacientes valoración clínica pauta y administración de tratamientos y derivaciones hospitalarias en caso necesario administración terapéutica según los protocolos control de la clínica y constantes de los pacientes la realización de test serológicos según los protocolos y la aportación de los EPIs y se elaboraron varios documentos de prevención de complicaciones para aislamiento prolongado para pacientes institucionalizados en la pandemia COVID-19 en aquel momento fue todo muy difícil y teníamos que poner en marcha todas las actuaciones de una manera muy rápida porque el crecimiento fue muy rápido y muy exponencial cuando se dieron cuenta en el equipo de atención en el equipo de dirección de Baylor y Ceste que había residencias en las que había que intervenir es cuando se pusieron en marcha nuevas estrategias esto es lo que queremos que no nos vuelva a suceder y nosotros ahora en lo que estamos es en el presente y en el futuro y esto es lo que tenemos que conseguir tenemos que conseguir que no nos vuelva a suceder estas cosas que tenemos que revisar el modelo residencial por supuesto pero que toda revisión en profundidad necesita tiempo y necesita planificación y el coronavirus no nos lo ha dado Vale, confío en que la información por escrito porque ha sido imposible enterarnos de lo que estaba diciendo lo ha leído rapidísimo con lo que me quedó es con que ustedes dijeron que nunca faltó atención y efectivamente estaba faltando porque ese correo así lo refleja y quizás me quedo con las palabras del presidente en que la política la verdad en la política a veces es un accesorio Vamos a ver tenemos que evaluar las cosas que no hayan funcionado para mejorar revolver ahora generar intranquilidad pues no sé si ese es un es un mecanismo que interesa lo que nos interesa ahora es que tenemos un problema y tenemos que abordarlo lo que detectamos en aquel momento es lo que nos ha servido para aprender para organizar y para mejorar y eso es lo que y eso es con lo que nos tenemos que quedar nos tenemos que quedar con organizar el hoy y el mañana ya que me ha citado no pensaba decir nada pero ya que me ha citado lo cual siempre es de agradecer le diré que la situación a 9 de abril era 2.000 enfermos ingresados centenares de muertos diarios la estado de alarma se había producido el día 15 de marzo y estábamos en el pico más alto de la pandemia a esa situación de extrema urgencia de extrema necesidad se le dio respuesta de una forma dinámica respondiendo día a día a las necesidades que iban surgiendo de una ola que nos afectó a todos que todos vivimos y que yo me gustaría que todos recordásemos porque a veces es que ya no sé si es un problema yo creo que tenemos a veces un poco en fin el trastorno de la memoria porque es que olvidamos las cosas de antes de ayer las cosas de antes de ayer eran como eran ese día no se pidió usted ha dicho ayuda a los adjuntos lo que dice el correo se podía ayudar a los residentes a los residentes a los residentes y a los médicos en paro y a los jubilados y a los estudiantes y a los voluntarios y a todo el mundo y se le pidió ayuda porque estábamos pasando una situación terrible y difícil es que eso no lo ha negado nadie es que eso no lo ha negado nadie el asunto de la asistencia en nuestro sistema de residencias ha ido al juzgado y ha sido archivado archivado por aquello de que la verdad a veces es un accidente esta es la verdad esta es la verdad y la verdad es que en este país y en esta comunidad hemos sufrido una ola epidémica desconocida en los últimos 100 años a la que hemos dado respuesta con todo con todo lo que teníamos es más voy a decirle ese día era jueves santo viernes santo y esta comunidad decretó que llámenos locos había que trabajar como un día ordinario cuando teníamos los hospitales y las UCI llenas y hubo quien recurrió y hubo quien recurrió y esa es la verdad por tanto la verdad efectivamente a veces parece un accesorio pero la verdad es la que fue y la que han dictaminado los jueces que fue bien pues damos paso ahora a los yo quería preguntar en los últimos dos días ha habido más fallecidos de las residencias en los en los últimos dos días ha habido más fallecidos de las residencias en las propias residencias que en los hospitales no sé si están haciendo algún tipo de es una cosa coyuntural o puntual o no si ha habido algún problema y luego quería preguntar al vicepresidente el PSOE ha pedido que antes de que comparezca para dar información sobre el factor de construcción que cuenten con el documento con el informe en sí pues como pasa con el procurador del común pues para tenerlo con el consejo consultivo para poder tenerlo antes y poderlo estudiar gracias bueno sobre el asunto de la petición del PSOE que efectivamente he oído esta mañana es decir la comparecencia es mañana si tenían esta solicitud hubiera sido buena cosa que no lo hubieran hecho antes pero en cualquier caso esto no es el informe del procurador del común que es una vez al año esto es un informe dinámico que vamos a presentar como nos comprometimos en el punto 6 del artículo de manera periódica y como el contenido de este pacto que insisto no es el informe del procurador del común es un contenido público conocido con 86 puntos tienen y han tenido el tiempo suficiente para analizarlo ver que se ha cumplido y que no porque insisto en esta comunidad en cual todos los acuerdos de la Junta de Gobierno son públicos si uno tiene el documento y si uno tiene todos los acuerdos de gobierno pues puede ir comprobando por sí mismo el cumplimiento pero a veces uno en fin parece que se acostumbra que le den todo hecho y en el Parlamento hay que trabajar en el Parlamento es una buena cosa trabajar y coger los documentos los acuerdos de gobierno y comparar lo que yo he pactado lo que yo he firmado oiga cuánto se ha cumplido pero claro hay que trabajar un poquito pero no se preocupen porque mañana lo van a tener a su disposición todos los parlamentarios y todos los ciudadanos de Castilla y León porque en este gobierno si hay algo que es es transparente pero insisto es un poco llamativo que 24 horas antes digan oiga que no me has mandado el documento 24 horas antes oiga tiempo han tenido de ir comprobándolo de ir diciéndolo nuestro compromiso se va a cumplir y se va a cumplir íntegramente tal y como se reflejaba en el punto 6 del pacto ¿La otra pregunta era? El mayor número de fallecidos que está habiendo confirmados de COVID en los propios centros residenciales hasta ahora normalmente desde que entramos en la etapa de nueva normalidad los pocos fallecidos que han habido en las residencias han sido en hospitales pero llevamos un par de días que el grueso una amplia mayoría están muriendo en los propios centros Vamos a ver lo que está claro es que la letalidad y la mortalidad igual que tenemos un incremento en la edad esta mañana veía el abanico de edad en la que vemos a personas afectadas iban desde un niño de un año hasta una persona de 101 años es decir que está pues tocando a todas las edades pero evidentemente la tasa de mortalidad se relaciona más con la edad y por lo tanto más en los sitios donde se genere la convivencia va a haber letalidad va a haber mortalidad evidentemente hay mucha enfermedad lo que tenemos que conseguir entre todos es que sea la menor posible ahora mismo el dato de residencias lo da familia pero bueno lo que nosotros intentamos es frenar esa mortalidad en todos los niveles donde se dé que haya mortalidad en sitios como las residencias donde la mayor parte de personas pues tienen más de 80 años pues es algo que por su fragilidad y sus enfermedades es algo que puede suceder lo que pasa es que tenemos que intentar que haya mucho menos contagio para que ellos no tengan la enfermedad pues ahora sí damos paso a los periodistas que entran a través de videoconferencia y comenzamos con Carlos Gil de la opinión de Zamora adelante Carlos hola buenas tardes yo quería preguntar no sé si al señor Igeao respecto a la vigilancia esta policial de los de los aislados si no se está vulnerando en cierta medida los derechos de los pacientes porque claro una cosa es que mi médico sepa que si yo tengo una PCR tengo que estar aislado las autoridades sanitarias y otra que sea el policía el que tenga ese listado de estas personas y para la consejera de sanidad si Zamora capital está al borde del confinamiento o de medidas restrictivas tipo las que se han tomado en Valencia o como estamos en estos momentos gracias bueno sobre el asunto de la colección de derechos es evidente que en estos asuntos de salud pública siempre hay una colección de derechos que resuelve la ley y la ley lo resuelve perfectamente diciendo que entre tu derecho a la movilidad y a la libertad de movimientos y la protección del derecho a la salud de la población y la protección de la vida de la población prima este segundo esto no es una novedad que decir que esto se ha hecho toda la vida con pacientes con patología infectocontagiosa con tuberculosis incluso en otras ocasiones con pacientes con patología psiquiátrica lo que pasa es que ahora estamos ante una situación en la cual hay un gran número de pacientes que necesitan aislamiento y lo que se hace es pedir auxilio para cumplir ese ordenamiento para cumplir ese ordenamiento que es perfectamente legal y que además se le pide a quien es autoridad sanitaria también en el municipio como son los alcaldes por tanto se ha hecho con un informe jurídico extenso de la dirección de servicios jurídicos de la junta porque naturalmente es un asunto que nos preocupaba como nos preocupaba a usted pero no se ha encontrado ninguna ningún problema en este modo de proceder en este protocolo por eso hemos tardado un poco más para poder afinar el protocolo y proteger en la medida de lo posible los derechos y libertades de todo el mundo pero los de todo el mundo y hay veces que cuando hay una colisión de derechos pues hay que determinar cuál es la prelación cuál es el orden de importancia de los derechos y en este caso prima claramente el derecho a la protección de la salud de todos En cuanto a la situación epidemiológica de Zamora hemos visto que ha habido un crecimiento ha habido un crecimiento en residencias también ha habido un crecimiento en el entorno en el entorno familiar de momento no hay transmisión comunitaria me puse en contacto con el alcalde de Zamora en una conferencia telefónica en el que transmití mi preocupación y él me recogió el guante y la situación que se va a producir es la que ellos van a emitir bandos de hecho ya están emitiendo algunos de los alcaldes en bandos que van en el mismo sentido que la orden en la que se establecen medidas preventivas por parte de sanidad y si esto no funciona pues evidentemente tendremos que dictar una orden de la misma manera que hemos hecho para Palencia y lo tendremos que hacer con Zamora de momento no está en esa situación pero a lo mejor en tres cuatro días una semana sí lo está con lo cual vuelvo a a insistir en la colaboración de todos los ciudadanos de Zamora para intentar minimizar el contagio lo más posible es el turno de Soria Noticias interviene Marina López hola buenas tardes mi primera pregunta es para la consejera de sanidad sobre algunas dudas que tenemos de cara a la situación actual del hospital de Soria trabajadores del propio hospital nos han comentado que hay 10 camas disponibles en UCI en el hospital de Santa Bárbara y no 16 como dicen los datos de transparencia si no podéis aclarar un poco este tema luego por otro lado me gustaría saber si las obras del hospital afectarán al funcionamiento de la UCI de alguna forma y volviendo un poco al tema de las camas según los datos del portal de la junta han aumentado mucho las disponibles en planta en el último mes son camas de hibernación se han comprado como se han conseguido y ya que ha aumentado tanto el número se contará con más personas sanitario o se llevará a cabo una gestión distinta como comentaba antes la consejera y luego me gustaría preguntarle al vicepresidente si desde la junta se están planteando una hoja de ruta a seguir de cara a implementar una educación telemática viendo que se han cerrado unas 150 aulas por contagios gracias bueno en relación al baile de cifras en el número de camas en el complejo asistencial de Soria se estaban dando 164 camas que era el hospital de Santa Bárbara porque no se tenían en cuenta no se sumaban las camas del hospital Virgen del Mirón entonces una vez que se ha corregido este error tenemos 319 camas instaladas en el portal se pone el dato del número de camas habilitadas que son las instaladas menos las inhabilitadas por diferentes motivos que pueden ir variando en la actualidad son 279 en relación a las obras de reforma del hospital de la UCI el tema es que no tiene por qué interferir de momento la normalidad del trabajo de las UCIs sobre el asunto de las escuelas por darle los datos con precisión hemos dicho que son 150 y creo que ahora mismo esto es hay 14.600 aulas y esta es la proporción esto quiere decir que es el 1% que es lo que corresponde a la situación epidemiológica de la comunidad ¿qué quiere decir esto? que en este momento nosotros no estamos viendo que hay una mayor incidencia ni mucho menos en las aulas que la que hay en la población eso es lo que nos preocupaba y lo que nos sigue preocupando es decir nosotros vamos a seguir de forma dinámica la evolución de la epidemia pero si no vemos que la vuelta al colegio como hasta ahora con los datos que tenemos supone un incremento en principio mantener un 1% de aulas que irán entrando o saliendo de cuarentena no nos supone un problema ya dijo la consejera en su día que efectivamente existe un plan B existe una dotación de equipos informáticos y estamos prevenidos para esa posibilidad pero sí que me gustaría tranquilizar a la población a día de hoy 150 de 14.600 es un 1% tengan en cuenta pues que el test número de positivos de PCR como ha dicho la consejera es el 11% y que nuestra seroprevalencia ya va a ser el 7 7 y pico puede que estemos en ese entorno y que eso quiere decir que hay el mismo porcentaje de contagios en las aulas o menos de lo que hay en el exterior a día de hoy insisto a día de hoy a nosotros ya saben que nos gusta seguir las cosas de manera dinámica y que esto es posible que cambie y que nos tiene preocupados a nosotros y a todos los consejeros de sanidad de todas las comunidades que tienen más incidencia incluso que nosotros Pregunta ahora Tamara Navarro de Tribuna de Salamanca Adelante Hay una cosa que creo que no he contestado en relación a las camas de la UCI en Soria en este momento a 30 de mayo tenían 10 el incremento de puestos de UCI que se propone son cuatro están en obras en este momento la ejecución de las obras es el 70% y se espera que el 100% se llegue desde luego en el mes de octubre el equipamiento han sido 298.000 euros y la obra 387.991 Bien El turno ahora es para Tamara Navarro de Tribuna de Salamanca Adelante Por favor abre el micrófono Tamara que no te estamos escuchando ¿Escucháis ahora? Buenas tardes Buenas cuáles han sido las claves para levantar las medidas de restricciones a la manca ya que nos parece que los datos diarios que se dan no demuestran que esa situación haya mejorado de esa manera y si la situación de la que hablan tan preocupante de la movilidad han tenido en cuenta a la hora de tomar esas medidas la inminente llegada de cientos de estudiantes para el inicio de las clases La segunda pregunta es que nos gustaría saber si hay un protocolo de reparto de test de antígenos que llegaron ayer a la capital y cómo se van a repartir entre las áreas de salud tanto de la capital como de la provincia y finalmente respecto al municipio de Soto Serrano en el que está habiendo una subida de los contagios hoy se van a realizar los test masivos en el caso de de que estos contagios se dispararan nos gustaría saber si se confinaría a todo el municipio o si se confinaría a la zona básica de salud que afectaría al resto de los municipios de alrededor Vamos a ver en relación al número de test de antígenos que va a recibir Salamanca van a ser 250 y han recibido 255 cajas cada caja tiene 25 unidades 6.375 test se han repartido estos test de manera absolutamente proporcional al número de habitantes al número de tarjetas sanitarias pero ya se había priorizado Salamanca días antes dada la situación epidemiológica se está haciendo un cribado masivo en la localidad de Soto Serrano en la zona básica de Miranda de Castañar pues según lo que se vea si realmente se ve que hay una transmisión comunitaria y hay un porcentaje de incidencia muy alta pues probablemente se llegue o en un bando a través del alcalde o ya si la situación es claramente de transmisión comunitaria se puede plantear el confinamiento y no sé cuál era la otra pregunta esto es lo que acabo de decir lo de los test de antígenos los indicadores de Salamanca los indicadores de Salamanca el porqué han mejorado pues hemos visto que a lo largo de estas tres semanas en las que están han ido bajando a ver han ido bajando las subidas es decir que no podemos decir que no haya número de casos sino que la manera de tener una incidencia acumulada que iba subiendo de semana a semana era muy dramática en un momento determinado y entonces en ese momento se planteó el punto de corte a partir de ese momento la tendencia a la subida que tenía diariamente Salamanca ha ido bajando sigue subiendo pero de una manera mucho más lenta Salamanca tenía varias zonas básicas de salud que nos tenían que nos tenían muy preocupados y en esas zonas básicas de salud pues es donde hemos visto mayor bajada pero el virus al igual que en toda la comunidad está circulando por lo tanto seguimos diciendo el que levantemos las medidas de prohibición no quiere decir que las de recomendación hayan decaído siguen estando muy vigentes y más de cara al mantenimiento de la normalidad de esa ciudad en la que es tan importante la universidad bueno pues todos universitarios incluidos tienen que hacer mucho para intentar que no se produzcan ningún contagio desde luego los mínimos posibles cerramos cerramos este turno ya con Carlos Domínguez de Ileón adelante Carlos buenas tardes creo que se escucha quería preguntar en primer término al vicepresidente una valoración de los datos que se han conocido de la proyección poblacional de línea en los próximos 15 años que sitúan en la cola nacional a dos de las tres provincias de la región leonesa la Zamora en último lugar y a la provincia de León en el penúltimo lugar para el año 2035 una valoración política del gobierno autonómico y bueno pues un planteamiento de qué políticas podrían intentar conseguir revertir esta situación que se avecina según los datos o esa proyección oficial que realiza el INE y a la consejera de sanidad querría conocer su opinión sanitariamente hablando sobre el mantenimiento de la jornada partida en algunos centros escolares todavía en bastantes muchas provincias de Castilla y León es decir si sanitariamente considera la consejera de sanidad que es correcto que haya muchos centros donde se sometan a bueno a una doble exposición diaria tanto a los alumnos como a los a las familias a los padres y también a los docentes o si cree que sería mejor que hubiera sanitariamente hablando insisto una jornada partida y una una aclaración puntual que querría que me realizara hemos conocido por fuentes de la delegación territorial de la propia junta hoy la aparición de 59 positivos en una residencia de ancianos en Valencia de Don Juan entre residentes y trabajadores sin embargo en los datos oficiales que aparecen en la página web de la junta de Castilla y León únicamente aparecen dos en toda la provincia dos personas aisladas en residencias con síntomas compatibles no sabemos si es que nos están actualizando correctamente las cifras muchas gracias sobre el asunto de las proyecciones del INE sobre la evolución demográfica de la comunidad pues lo que no pueden hacer es sorprendernos es decir que cualquiera que conozca la demografía la pirámide poblacional y los movimientos y el saldo migratorio de la comunidad pues sabe que estas son las previsiones que iban a aparecer por tanto lo que no hay es en principio sorpresa en ninguna de las provincias de las nueve provincias de Castilla y León lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra política demográfica eso es en lo que estamos saben ustedes que hemos cambiado el reto demográfico a nuestra consejería y nuestra intención es en principio cambiar parte de nuestras políticas demográficas y hacer hincapié en la atracción de población en un cambio en nuestras políticas migratorias un cambio en nuestras políticas también de refugiados y también necesitamos un cambio en nuestras políticas de empleo y de industrialización la gente muchas veces hemos centrado el problema demográfico en el mantenimiento de los servicios sabemos que esto no está funcionando ni ha funcionado aquí ni ha funcionado en ninguna parte del mundo nadie se queda solo por los servicios se queda cuando hay empleo y por eso es importante hacer también un cambio en nuestras políticas de empleo y abrir el diálogo y abrir el diálogo a quien nos puede aportar ideas nuevas distintas que ayuden al crecimiento industrial y al crecimiento del empleo en nuestra comunidad pero si lo que se propone como siempre desde muchos sectores es seguir haciendo lo mismo es muy probable que el resultado siga siendo el mismo bueno en relación a mi opinión personal como sanitaria sobre los dobles turnos o un solo turno en principio yo creo que aquí no es tanto si es un doble turno o un solo turno sino lo que uno hace en cuanto a control de las medidas que son eficaces es decir si tengo un solo turno pero no controlo la entrada ni la salida ni las mascarillas ni la distancia ni la higiene de manos pues evidentemente es más peligroso que haya dos turnos controlados por lo tanto y no parece que haya grandes diferencias en los estudios internacionales sobre un modelo u otro la clave está más en lo que hacemos antes y después del colegio en lo que hacemos en las medidas que controlan realmente la pandemia yo creo que esto es lo más importante en cuanto a los datos de Valencia y Juan la subida de datos la hacemos una vez al día es decir que no es una apertura constante de datos sino que hay un punto de corte y se suben los datos en un momento determinado pero somos conocedores de la situación en el centro de salud de Valencia de Don Juan está pendiente de la situación de la residencia está haciendo el análisis y esperemos contener este nuevo brote en residencia pues muy bien si no hay más preguntas hemos terminado aquí gracias gracias muchas gracias gracias